Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Como ustedes saben, hubo problemas con los dos primeros episodios de revisión de Drag Race España por derechos de autor y tal. Al final se resolvió, pero igual perdí el contenido. Así que con el permiso de todos ustedes, permítanme para no romper la serie, regresar y hacer una toma 2 de tanto la primera como la segunda revisión. A pesar de que las voy a hacer de forma separada. Así que vamos con la toma 2 del episodio 1 de la primera temporada de Drag Race España. Suscríbete, comenta, regálame un like y comenzamos sin más preámbulo con esta mega revisión. No se vayan. Como todo primer episodio, lo primero que nos dan es la entrada de las chicas al taller de costura y preparación. La primera en hacerlo es Arancha Castilla de la Mancha, la cual a mí, desde que entró me dijo quién era, entendí. Creo que lo más importante de cuando las chicas entran al workroom es que probablemente es la única oportunidad en la que ellas nos pueden querer demostrar o mostrar o enseñar quiénes son ellas como personaje. Ese look que las identifica. Ya que en el resto de la temporada, pues ya van a tener que adaptarse a lo que se les pida. Esta es la oportunidad de que el público las vea como ellas realmente son o al menos como se sienten. Yo entendí el mensaje, vi quién era, la fantasía Hannah Montana, fantasía Barbie, fantasía muñeca y de verdad que me lo disfruté. Creo que ha sido el look más bonito y limpio que Arancha ha tenido hasta este momento en la temporada. Luego hace su entrada Sagitaria. Lo mismo, desde que entró vi quién era, qué representaba. Me gustó mucho el maquillaje, su pelo, el traje estaba bonito. Lo único que me molesta es que me rompa la fantasía enseñándome sus pechos de nene. Es una cosa de que al menos, no sé, ponerse quizás un tape en silicón o buscar de amañar todo. Nosotras acá a veces pasamos trabajo, pero por tal de vender la fantasía hasta cogemos de estos glue literal para casi que hasta que construir y nos pegamos a veces algunas piezas al cuerpo y se hubiera visto más limpio, más bonito, pero no quiero ver pechos al aire cuando no son requeridos. Pero en general, muy buen look, aunque por ahí mucha gente dicen que se parecía a la Elsa de Frozen, pero por lo menos daba a entender qué venía representando como personaje. Ugacio lo propio, o sea, él nos dice, mírenme, este soy yo, lean este libro, esto es lo que hay. Adoré el traje en azul, magenta y amarillo. Creo que lo hizo espectacular, su maquillaje muy hermoso. El detalle del cuadro, creo que esta ha sido probablemente una de las entradas más icónicas de toda la temporada. A mí la verdad, yo adoré, ni aunque él lo hubiera explicado como bien hizo en el confesionario, yo ya sabía por dónde venía. Era un look explícito, inteligente, pero al mismo tiempo fácil de captar el mensaje. Le sigue Carmen, la cual de nuevo vuelvo y repito, por eso creo que cada quien tuvo una entrada, no todas, por ahí hay una que otra que me dejó como que, ¿qué? Pero en el caso de ella, es eso, fish, mujeres, la cosa modelo, la cosa bien perra, la cosa morenita, muchachita, y de verdad que muy linda, carasa, maquillaje, peluca espectacular, probablemente hasta de pelo natural. El traje bien elaborado, le hacía una buena silueta, a pesar de que ella andaba con su cuerpo natural, sin padding, sin esponjas, se veía bien, se veía elegante. Era una mujer que estaba lista para ir al mercado a comprarle el pan a los hijos. Y llega mi primer problema, Pupi Poison, el cual la verdad a mí no me gustó para nada. Lo vi muy disfraz, no lo veía representativo, con eso a mí ella no me dice nada. ¿Qué me dice? Que trabajas en Disneyland, y eres parte del cast que anda por todo el parque entreteniendo a los turistas. No me dice, esto es Pupi, el look la hace ver más pequeña, y todavía yo quiero entender en qué ella se inspiró para salir vestida de esta forma. Creo que probablemente es el único look de todos, que no me gustó, pero encima de eso tampoco le hallé un sentido. Killer, otra de mis favoritas, la veo, ahí está el Doctor, ahí está el Drag, ahí está el Más Es Más. La selección de colores fue épica, icónica, adoro el blanco, chocando con ese azul hermoso, azul cielo. El maquillaje estaba muy lindo, adoré la careta, representa lo que estamos viviendo, representa su vida, su día a día, matándose por salvar vidas en una sala de emergencias, y además fue un look muy bien logrado. Y yo lo dije cuando hice la primera toma de la revisión, y lo recalco ahora, este probablemente sea para mí, mi look favorito. Es algo en lo que yo me veo, y de verdad que me encantó. Con Dovima, ¿qué les puedo decir? Es cierto que mucha gente por ahí la acusa que está copiando a Miss Fane, y que si se parecía a Miss Fane, pero yo siempre digo, no hay problema en copiar, en inspirarse, problema hay que tú lo hagas y quede mal, que quede bochornoso. Pero esta niña lo ha hecho igual o mejor que Miss Fane. Era un traje épico, limpio, muy fashion forward, le quedaba espectacular en su silueta, en su cuerpo, en su estatura. El maquillaje creo que es el mejor que le he visto en toda la temporada. El tocado de la cabeza, la forma en la que el vestido se integraba también con su piel, y además de estar perfectamente confeccionado, no había un detalle, no había nada. Al menos en cámara, esta niña se veía de millones. Creo que ha sido de lo mejor que probablemente hasta ahora también le he visto en la competencia, a pesar de que este look no contaba, porque era sencillamente el look para entrar al show. Inti lo dije en su momento y lo recalco de nuevo. Me confundí, vi demasiados estilos en un mismo outfit. Aprecio que se haya ido en full look con un solo color. El rojo es pasión, es belleza, es amor, es candente. Ella creo que es una mujer que también sabe despertar esos sentimientos en las personas. Yo la sigo viendo cagadita Cardi B. Mami, si algún día en tu carrera te piden hacer una personificación, ese es tu carácter, ese es tu personaje. Eres Cardi B. Te pones un buen esponjón, te rellenas como pavo de acción de gracias. Mami, eres Cardi B. La niña es esbelta, preciosa, sé que le va a salir mucho trabajo de modelo porque lo amerita, pero sin embargo en el look algo me chocó. No sé si eran las campanas del pantalón o que si había demasiado sucediendo arriba y se quedaba un poco más plano y más como diciendo en old school para abajo, pero si algo aquí me hizo ruido. Vulcano trajo algo simple en comparación con lo que normalmente él hace, pero de todas formas tanto las mangas del bañador como la pieza de la cabeza sí al menos estaban enriquecidas. No olvidó las botas poniendo un poquitico también de este mismo material, al menos en lo que era ya el final o el inicio de la bota según como ustedes lo miren, un maquillaje icónico. Sí me gustaría haber visto algo más en la parte frontal o trasera porque ahí ya es como que le bajaba un poco la intensidad a un look tan magno, pero aún así es muy válido porque me dice quién es ella, me dice lo que está trayendo, me dice lo que la representa y tampoco, vuelvo y repito, hay que esmerarse tanto porque es un look sencillamente para entrar en temporada. No hay puntuación, no les están juzgando, es sencillamente el único momento en el que probablemente las chicas tengan full libertad de ponerse lo que gusten, lo que escojan, lo que deseen. Y la última que es de Macarena, que a mí me encantó, es el lazo amarillo gigante, a mí me lo dio todo. Yo soy muy de esas cosas así, bien grandes, magnificadas. Adoré esta peineta española, espero que se llamen así y sobre todo porque la hice en color rosa, combinaba con luego el lazo amarillo, combinaba con el color más como rose gold del traje, la peluca azul, el maquillaje muy lindo, tenía buena silueta, buenas proporciones, se veía cara, se veía muy linda, se veía popular, pop, pero al mismo tiempo en fashion, en high fashion. Para mí de verdad, yo adoré. Y así entramos al mini reto. Y qué forma más icónica de empezar Drag Race España que con un buen toro. O sea, ustedes enseguida ven un toro en pantalla y tú enseguida sabes que estamos hablando de España. Creo que definitivamente es uno de los animales más representativos de la cultura de este país. Adoré que fuera un toro mecánico, es muy intenso, es algo que de verdad te tira, te lanza, pero con potencia. No todo el mundo puede montar bien en un toro mecánico. Así que las que más o menos duraron muchísimo, mis respetos y las que no duraron nada, amigas, no se preocupen. Yo estoy con ustedes porque yo soy de las que cuando lo monto me tira de una. Y resulta que la que deciden que gane es Carmen Farala porque no solo creo que duró lo más que pudo, sino que por lo menos se mantuvo íntegra. No se le cayeron joyas, ni la peluca, ni se les rompió el traje. Lo que sí, según comentan sus compañeras, se le vio un huevaldo. Y yo no me molesta porque quisiera yo tener algún día la suerte en mi puerca vida de ver de un huevo a Carmen Farala. Entonces la dejan ganadora y así le dan una pequeña ventaja para que ella sea la primera que escoja lo que le salga de las nalgas en el primer Massive Challenge, el cual va a ser de mercadillo. El cual mucha gente me explicó después que salió mi revisión original de qué se trata, porque yo no entendía. Y ya me explicaron que era como un tipo de feria donde todo es bien económico, bien barato. La gente va a comprar cosas por precios ínfimos y entonces ya dije, ok, es casi como que ir a un dollar store o es como que ir a una feria de esta de calle, más o menos es como que ir, digamos que a Santiali en Hollywood, Los Ángeles. Y la primera en salir es Inti, que si bien me lo estaba dando todo con su pelo, con su cara, creo que de verdad de aquí para arriba yo puedo ver ese rostro con ese maquillaje y todo ese pelo y toda esa seguridad que irradiaba en la fucking portada de la revista Vogue. Para abajo me chocó, no le hallé mucho sentido a todo esto de tirarse corbata con corbata. No se veía el trabajo, no se veía el empeño, pero es como que quizás a ella no se le da la costura o no supo cómo enfrentar el reto. No lucía mal, ¿por qué? Porque la ayuda, lo delgada que está, la estatura que tiene, lo bien que lo camina, es como que lo que ayudó a enriquecer su look fue su contextura física. Pero el look en general sí estaba dejando mucho en deuda. Entra Ugacio, el cual agradezco muchísimo que se haya encargado de pintar cada parte visible de su cuerpo que no iba a estar cubierto por ropa. El maquillaje impecable, la cara de aburrimiento, de decepción, de tristeza, era todo. El detalle de las manos cubiertas con estos trapeadores de sacudir y limpiar fue muy buena la idea. Pero si tú quitas todo ese maquillaje espléndido y tú quitas todo eso del cuerpo pintado a la par con el color que llevaba el look, si tú lo dejas solo con la pieza que traía puesta, yo creo de que hubiera quedado muy mal porque no le veo como que tanto mercadillo. Entra Killer demostrando que más es más, algo que la representa mucho. A mí me gustó. De todas formas, creo que con las sallas había un problemita con las costuras. Adoré la combinación de este rosa neón, rosa intenso. El zapato iba con toda la parte de salla, falda. Me gustó mucho. El malvahí chocando con el neón que va muy bien de la mano. El detalle de ponerle las florecitas, sus cestas, sus frutas, su rostro es muy alegre, es muy cómica. Tiene una vis cómica que todo el mundo no tiene en la vida. Y en general creo que me gustó mucho también el volumen que tenía su outfit y estuvo de verdad interesante. Viene Sagitaria que a mí me ha encantado. Menos el pelo, todo lo demás, mis respetos. Buen maquillaje, buen cuerpo. Aquí sí tenía un toque indecente. Me encantó la idea de cómo trabajó el look. Lo vi muy moda, muy high fashion. Lo vi de verdad espectacular. Digno de cualquier pasarela del mundo. Me gustó mucho el detalle de los aros. No es muy fácil, aunque luzca sencillo, hacer ese trabajo que ella ocupó con los aros y tal. Eso para allá abajo que ella hizo es algo que es bastante complicadito. Todas las pelotas cubiertas en negro. Se veía de verdad muy enriquecido su look. Creo que para mí fue de los mejores de la noche, sino probablemente el mejor. En el caso de Dos Bimas, me mantengo, como mismo lo dije en la primera revisión que se perdió, que yo sí veo cuando ella se defendió de que traía full mercadillo. Yo sí veo ese full mercadillo. Veo todas las mangueras, veo la malla, todo eso yo lo veo. Lo que pasa es que la bota es tan alta y tiene tanto cuero, tanto vinil, y luego estos guantes también y haber forrado todos los bordes con este fur. Es como que lo hacía perder el mercadillo. Se veía bien, se veía épica, no podía ni caminar porque a ella le gusta complicarse y hacerse cosas que le imposibilite vender el look como se debe. Pero yo sí vi que había mucho mercadillo, solo que tanta bota, tanto guante y tantas cosas que ella utilizó para complementar el look, hacía que a uno se le desviara totalmente la atención a lo que se había que hacer. Viene Carmen Farrala que a mí de verdad me dejó con la boca en el piso. Yo todavía no me puedo creer que esta mujer de cabeza a pies de pie a pa, de ala a zeta se haya hecho todo eso y se haya logrado ver tan limpio, tan espectacular. Yo veo eso en una casa de alta costura. Yo veo a Versace, yo veo a cualquier otro gran diseñador sacando una colección con esos estampados y saber cómo lo hizo, de dónde lo hizo, con la limpieza que lo hizo, creo que de verdad es icónico. Sí, se veía simple, se veía como una ropa común porque era una ropa común del día a día. Pero aquí el punto no es cómo luce el look. Nosotros no podemos mirar que si ella se veía simple, muy diurna, una cosa básica. Lo que hay que mirar es cómo esta mujer ha hecho un look en general. También logrado utilizando los recursos que habían disponibles que les fueron entregados. Eso es lo que hay que mirar. ¿Qué tú hiciste con la mierda de mercadillo? Que todo es por lo general muy malo y muy barato. Y ella poder elevarlo a ese nivel, no todo el mundo puede hacer eso. Al punto que yo siento de que ella era quien de verdad merecía ganar la semana y no ugacio como fue lo que finalmente sucedió. Vulcano, espectacular. Adoré mucho la capa. A pesar de que sé que es algo que se hace demasiado fácil, no hay ni que saber coser para poder tirarse una capa y hacer ese truco que él empleó. Por lo menos iba a la par con el bañador que traía. Lo único que me choca es que se me pone este bañador con esta capa en un tono metálico, en un tono silver. Pero entonces me rellena a explotar de colores todo lo que es las hombreras, el pelo y la pieza de la cabeza con estas flores. Y ahí es como que ya yo dije, está un poco desconectado. Si tú me vas a dar tanto color encima, trata aunque sea de también darme una pizquita de ese mismo color en el resto. Y más con el silver, que es un color tan muerto, que es un color tan triste, porque es casi como que un gris, lo que con brillo. Es como que choca, pero en general su maquillaje de maravillas. Y sí, fue un look ok, pero tampoco es que sea nada del otro mundo. No era más que un bodysuit, un swimsuit con una capa tirada encima. Tiene pupi, la cual para mí fue la peor. No me gustó su maquillaje, no me gustó su ropa. Estaba muy mal confesionado, nada hacía sentido con nada. Creo que lo que a ella la ayudó en esta semana fue aplicar como este pequeño performance de mírame, soy la limpia piso, soy la chacha, soy la que tiene que trapear. Ella jugó mucho la comedia, esa viscómica que tiene. Utilizó mucho el detalle del trapeador. Y creo que eso más o menos fue lo que al parecer le ayudó, porque no hay que ir a la escuela ni estudiar moda para darse cuenta de que el look de ella era el más desprolijo, era el más imperfecto, era el que no tenía por qué ni siquiera haberse puesto en ese runway, porque no estaba a la altura del resto de sus compañeras. Y viene de Macarena, que cuando tú vienes a ver, casi que viene siendo una prima hermana del look de pupi. No estaba espectacular, pero por lo menos había más limpieza, mejor silueta. Lo que sí me molestó de ella fue la peluca, que la hallé muy plástica, muy K-pop, muy barata de China, de Aliexpress. Pero en general su maquillaje estaba bien. A mí sí me gustó el detalle del flamenco, pero el traje yo no lo vi tan malo como lo pintaron. Creo que el de pupi estuvo mucho peor. Y arancha, castilla de la mancha, que a mí la verdad también me gustó. Yo soy muy partidaria de utilizar un traje en dos colores, pero intercambiarlo. Que si arriba digamos que es amarillo con rosa, pues que abajo sea rosa con amarillo. Ese detallito, esos pequeños detalles, son los que pueden hacer una propuesta interesante. En vez de ella haber hecho todo un panel rosa y todo un panel amarillo, yo agradezco mucho. Cómo intercambió, tanto en el top como en el bottom de su outfit, los colores. Estaba entretenida, divertida. La niña no será la que mejor se viste, pero te vende en cámara, te transmite. Y el detalle de las pompas de jabón, creo que también fue muy bonito. Lo que me chocó es que vi la peluca muy mal peinada. Pero en general, ella creo que estuvo bien y por lo menos le quedó bastante limpia su propuesta. Así termina todo. Y después de deliberar, los jueces deciden entregarle el desafío de la semana a Ugacio Crujiente. Que no me molesta, porque es verdad que en general se veía muy épico. Pero vuelvo y repito, quítenle todo el color impecable que usó en cuello, cara, orejas. Y lo que van a ver es un blusón de vieja, de ir a dormir. Y es lo que me choca. Para el Baron, mandan a Demacarena contra Dobima. Yo la verdad, creo que aquí estoy de acuerdo con Dobima, porque lamentablemente, aunque a mí su look sí me gustó, pero creo que ella lo echó todo a perder poniendo tanta bota y tanto guante que nos desvirtuaba totalmente de lo principal que era ver ese mercadillo. Y con ella debió haberse ido Pupi. A mí se me hace que Macarena no tenía por qué estar ahí, pero bueno, salvaron a Pupi, según el mismo jurado dijo, porque era demasiado cómica. Y se tienen que ir Macarena con Dobima, con un ícono, la Mónica Naranjo, que yo creo que es la reina de todas nosotras, las Jotas, y bueno, por lo menos en Europa. Y créeme que en Cuba, Mónica era Mónica fucking Naranjo. Era, o sea, todavía es. Y entonces, tienen que hacer este gran tema sobreviviré, que creo que salió casi que en su totalidad. Eso me gusta de España, que está utilizando los temas casi completos, si no probablemente sí, completos. Y eso sí me llama la atención de esta franquicia. Como pueden ver, si tú me preguntas, yo siento de que de Macarena es una persona que interpreta mucho mejor. De Macarena es una persona que le daba más intensidad, que le daba más vida a la canción. Pero ya cuando ella entró en desespero y hace estos brincos que no tienen nada que ver, se le cae la peluca, ya ahí ella misma se enterró el puñal. Dobima, por su parte, no transmite tanto. No es una artista que interpreta, que se siente, que se vive la canción. Ella se preocupa más por verse linda que por desdoblarse, desvivirse en un lip-sync. Ahora, para mí, aunque de Macarena le iba ganando, yo sí entiendo que hayan dejado a Dobima porque ella, si bien no se desdobló, si bien no se desbarató, si bien no se entregó con la pasión que se entregó Macarena, por lo menos Dobima estuvo limpia en toda la duración del tema. No perdió peluca, no perdió guantes, no se le cayó una pestaña, no se vio desesperada y yo creo que esa limpieza de inicio a fin de canción es lo que la ayudó a que dejaran que ella pudiera seguir en competencia por lo menos una semana más. así queda de Macarena como la primera eliminada la cual se fue muy feliz porque como mismo ella dijo mucha gente audicionó, mucha gente quedó en el camino, así que ya no se va como la primera eliminada sino se va como la décima mejor de España porque bueno igual se fue feliz les regalaron un fucking mega teléfono carísimo y bueno mira que si para que yo me tenga que ir es la forma en la que yo voy a ganar ese teléfono pues que me voten porque lo quiero yo prefiero llevarme el teléfono para mi casa y no durar una semana más en competencia y bueno esta es la revisión del primer episodio con la producción hubo detallitos con el tema de los cortes de la edición de la continuidad a veces nos quedamos como pescado en nevera pero creo que el cast en este capítulo en particular salvó lo más que pudo son estas las 10 queens que yo hubiera querido ver en Drag Race España no pero de todas formas ya están ahí hay que comérselas con papa y a mi no es que me moleste si al menos yo viera versatilidad de personalidades pero eso es lo que me choca que no es el hecho que hayan escogido famosas o no conocidas o no buenas o malas es el hecho que si me vas a traer lo que a ti te dé la gana por lo menos tráemelas diversas que cada una tenga una personalidad diferente pero hay aquí algunas que chocan que son muy parecidas muy idénticas parecen hasta familia gracias por haber visto de nuevo la revisión los quiero muchísimo y esperen en breve con este mismo look porque no me lo voy a cambiar el segundo episodio muchas gracias los quiero adios y ole con tommy coño con tommy coño